Haciendo el recorrido en diferentes caminos de Tepehuacán de Guerrero Hidalgo con el presidente municipal Juan Vigiano, notamos que todos son transitables y bueno pues que hay gran comunicación y apoyo entre las autoridades y también entre los pobladores. Veamos la siguiente nota. Estamos aquí en Penango, parando los caminos, estamos en Penango a Villa, le agradezco a nuestro delegado que limpiaron el camino, ahí estamos haciendo la parte que nos toca, aquí está Juan Carlos, el que maneja la motocomoladora que ha sido un buen operador, nos está ayudando para hacer este trabajo, hoy está un poquito peligroso porque pueden andar rápido, así que tengan cuidado para felicitar el tramo de Aguateta, Tepehuacán, Aguateta, Estaba Renango y Villa del Campo que ya participaron, las autoridades hicieron su chamba de hacer el chapoleo, porque antes esto lo tenía empleo temporal y ya no hay empleo temporal, hoy tienen que entrarle la comunidad a Quipe y entre todos lo hacemos y de esa manera nos cuidamos nuestras carreteras, si hay una pierna en la puneta pues hay que quitarla, hacer lo que necesitamos para que estén bien nuestras carreteras. Muchas gracias a todos, seguimos trabajando por Tepehuacán. Pues bueno amigos, ya les estamos informando lo que está sucediendo en este bello municipio enclavado en la Sierra Alta del Estado de Hidalgo, me refiero a Tepehuacán de Guerrero Hidalgo. Para Jacala Multimedios informó Amalia Martínez, Austria.